Sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Abre las juguetas del cielo, asobe, asobe. Abre las juguetas del cielo, asobe, asobe. Abre las juguetas del cielo, 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 asobe. Lluvia sanadora, ay Lluvia sanadora, ay Lluvia sanadora, ay Lluvia, lluvia, lluvia Maldito yo cuento que hay es la lluvia En la lluvia Lluvia sanadora, ay Lluvia sanadora, ay Lluvia sanadora, ay Abre la puerta del cielo Abre las ruedas del cielo A sobre Música, para, por favor Pueblo Abre las ruedas del cielo Lluvia sanadora, ay Lluvia sanadora, ay Si ustedes claramente desean que la lluvia caiga Vas a tener que abrir tu boca a decirlo Abre las ruedas del cielo A sobre A sobre Abre las ruedas del cielo A sobre A sobre A sobre Abre las ruedas del cielo A sobre Dios desea, Dios quiere, Dios mantena sanar tu tierra, pero tienes que humillarte delante de la presencia del Señor. Dios desea, Dios desea, Dios los bendiga delante de la presencia del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!